Hola amigos del Obrero Inversor, bienvenidos a un nuevo especial en nuestro canal de YouTube. Un video que quizás mucha gente lo estaba esperando porque les voy a presentar un nuevo servicio que tengo en Blogavet. Es un nuevo servicio para todos los que tengan la oportunidad de apostar en casas asiáticas como por ejemplo lo es Pinacle. Es un servicio muy demandado ya que nuestra comunidad de apostadores, mucha gente estaba pidiendo algún buen pronosticador para las casas asiáticas. Y para así salvarse de los cierres y de las limitaciones que hacen las demás casas de apuestas al uso. Entonces bueno, a mi se me ocurrió que así como mando apuestas a los corners en B365, que también podía serlo para aquellos partidos que están disponibles en Pinacle. Cierto es que todos los partidos que yo mando en mi servicio de B365 no son replicables en Pinacle porque esta casa no tiene mercado de corners en absolutamente todos los partidos. No es tan amplia como B365, pero sí que en muchos partidos lo puedo hacer y la verdad es que fue una idea que se me ocurrió en principio para mí. Porque yo, como ustedes saben, tengo la cuenta de B365 cerrada de hace más de un año y ahora estoy gestionando, ayudando a gestionar amigos cercanos, sus propias cuentas, pero claro, al no poder ganar con una cuenta mía, lo que busco es justamente, también estaba buscando los mismos que la gente de nuestra comunidad de apostadores. Era salir rentable en Pinacle. Cuando te hablo de nuestra comunidad de apostadores es esta de aquí que te voy a dejar en la descripción el enlace para que puedas entrar. Es una comunidad que tenemos cercana a los 200 miembros. Son todos amigos de este canal de YouTube. Una oportunidad muy buena donde todos estamos aprendiendo un montón de cosas sobre las apuestas deportivas. Así que espero que tú también te intereses y entres porque hasta cualquiera, yo mismo he aprendido muchas cosas gracias a ustedes y a los aportes de cada uno de los miembros. Bueno, dicho esto, lo primero que hice fue pedirle permiso a Blogabet para ver si yo me podía abrir otro perfil porque no tenía claro si yo podía tener más de uno. Bueno, les expliqué la situación de que tengo unos clientes para B365, pero que podría lograr tener otros clientes potenciales si me hiciera una cuenta para Pinacle. Entonces, luego de tener el ok de la plataforma, me creé este perfil que obviamente te lo voy a dejar en la descripción, que se llama Nico Pinacle Corner. Y bueno, aquí ves que ya tenemos una muestra de 130 pics con un beneficio del 12% y 25 unidades ganadas. Aquí verás, por ejemplo, las últimas 10 apuestas. La curva del chart. Y bueno, más o menos aquí están los datos importantes. El 28% de las apuestas se pierden. El 68% se ganan. Y bueno, haciendo una comparativa a mi perfil de B365, podrás ver que gano mucho más en este perfil de Pinacle. Pero no es por otra cosa que por la variedad que me da Pinacle en la línea de Corners. Porque, por ejemplo, vamos a ver, en este partido que aquí dejé una apuesta de Escocia contra Croacia, es una apuesta gratuita. Aquí puse Under 10,5 cuando en B365 salía la línea en 9,5. Entonces a mí me permite jugar con las líneas de Corner. En este caso, si yo creo que es Under, me permitió apostar, por ejemplo, 10,5 bajando sensiblemente la cuota. Lógicamente en B365 estamos en 1,88 en la cuota promedio. En cambio aquí la tenemos en 1,58, por lo cual es una cuota más baja, es más segura. Y así nos permite ganar casi el 70% de apuestas, que es la verdad una brutalidad. Es increíble y es un perfil creado para gente que piense en meterse de verdad en este sector para gente profesional o semiprofesional. ¿Por qué? Primero, porque es un perfil que yo lo he limitado solamente a 10 personas. Y de esas 10 personas, como puedes ver en pantalla, a la hora de grabar el video ya hay metida 8. ¿Por qué? Porque la gente de mi comunidad de Telegram ha tenido la primicia de este canal y rápidamente han podido adherirse al servicio. Por lo cual a la hora de grabar el video solo quedan dos puestos libres. No sé cuántos quedarán a la hora de subir el video. Cualquier cosa me lo preguntas por el grupo de Teleamp. Y en el caso de que ya estés dentro, tendrás que habilitar la renovación automática para que no puedas perder tu sitio. Y sobre todo tener saldo en la billetera de Blogavet. Es algo que tú puedes gestionar y dejarlo todo automatizado para no tener que andar renovándolo mes a mes. Pones la cantidad de dinero, la renovación automática y ya está. Siempre con 5 euros más porque sabes que si el mes acaba en positivo, mi sistema es de subir 5 euros cada mes el servicio. Y si acabamos en rojo, pues bajará 10 euros. Creo que es una manera justa de pagar el servicio porque sobre todo comparando en B365 en mi servicio, gente con la misma rentabilidad que yo está cobrando mucho más de lo que estoy cobrando en ese servicio. Bueno, como ves, aquí pone 10, aquí máximo suscriptores 10 para que veas que no es mentira de que de verdad yo limité el servicio a 10 suscriptores y que no es ninguna campaña de marketing porque la verdad no lo hago por el dinero. Como te digo, lo hago primero para mí, para yo tener una salida cuando yo no tenga más cuentas de B365 a gestionar y también para limitar el número por varios motivos. Primero, porque la liquidez en Pinnacle no es la misma que en B365, entonces hay que limitar el número de clientes para que la liquidez no se vea afectada y una cosa es que te baje la liquidez un céntimo, dos céntimos, que la cuota te pase de 1.60 a 1.59, no importa tanto. No quiero que ocurra como muchos tipsters de B365 donde tú entras y una cuota 2 te la funden a 1.30 en cuestión de minutos. Eso no quiero que ocurra con mi servicio. Entonces, bueno, tuve que limitar el número de suscriptores y como te digo, como no lo hago tampoco por dinero porque yo tengo mi propio trabajo y es algo que quiero que tengas en cuenta, que al final yo creo que es más fácil confiar en alguien que no viva de esto, que tenga su propio trabajo, a alguien que sí viva de esto, que a lo mejor cometa algún tipo de locura o que sí o sí se le vea que su afán, su único afán es de recaudar porque justamente vive de eso y necesita el dinero para vivir. Yo no lo necesito, si no llegar a tener ningún cliente en este perfil no me importa porque lo aprovecho yo al máximo y ya está. Aclarado esto, bueno, vamos a ir a las estadísticas del canal porque ya tiene un mes y medio de antigüedad, de ahí los 130 pics que ya están verificados. Y aquí vemos las categorías. Bueno, al ser pinacle tampoco especifica mucho, pero bueno, no es como en B365. Todas son cuotas simples, no hago combinadas. Los stakes, verás que si lo ordenamos por beneficio, hemos tenido más beneficio en stake 1. Esto es algo a mejorar, en teoría el stake 2 debería estar mejor que el 1, pero bueno, hemos sacado eso sí, más unidades con el stake 2, pero en el futuro el stake 2 va a superar al stake 1 en beneficio. Esto prácticamente es así, y va a ser así casi con seguridad. Bueno, todas las apuestas son hechas en pinacle, aunque yo utilizo el servicio de Black Betinasia. A ver dónde lo tengo. Aquí lo tengo, el servicio de Black. Porque aquí tenemos, bueno, tengo los partidos. Lo bueno de Black es que te permite... te permite gestionar varias casas de apuestas. Por ejemplo, yo pongo Italia. Aquí, a ver si me sale el partido de Italia. Aquí, bueno, serie A. Vale. No me equivoco. Vamos a ver. Yo quería poner el Bélgica-Italia. Bélgica. Ahí está. Bélgica-Italia. Por ejemplo, en este caso, Mercado de Corners. Entonces aquí pone, por ejemplo, Línea de Corners en 9.5. Vamos a apostar, vamos a hacer como si fuéramos al over, ¿no? Entonces aquí aparecen las cuotas de varias casas asiáticas y ya por defecto te aparece la mejor, que en este caso es la de pinacle. Pero bueno, si tú utilizas pinacle solo, ya te sirve. Pero bueno, los que estamos, por ejemplo, en Betinasia, tenemos la opción del Black Betinasia, donde aparte de pinacle, tenemos otras casas de apuestas para poder apostar en ellas. Así que es una recomendación que te hago si tienes la oportunidad de apostar ahí. Si no, nada. En Betinasia, perdón, en pinacle y no hay ningún problema. El rango de cuota siempre es el mismo. Como te digo, cuota promedio 1.58 horas del día. Eso va variando según como tenga yo el día en el trabajo, en los entrenamientos de atletismo. Y la mayoría de, esto es muy importante, la mayoría de apuestas son realizadas con una antelación mínima entre 6 a 12 horas. Lo cual no tienes que andar pegado al teléfono. Así que bueno, puedes hacer, si estás ocupado, la apuesta un poco más tarde y no vas a tener ningún tipo de problema. Como ves, bastante antelación. No es que yo te mande una apuesta y el partido, el evento, empiece en media hora y tengas que andar desesperado ahí con el teléfono todo apurado para hacer la apuesta, sino que puedes tener la tranquilidad si estás conduciendo un vehículo, si estás trabajando, de que en un momento de descanso puedes abrir el teléfono y efectuar el pronóstico. Y vamos a ver el archivo, que esto es lo que quiero que vea, para mí es de lo más importante de Blogavet. Ves que el mes de octubre realicé 97 apuestas, tuve un porcentaje de acierto del 67% y un profit de 13 unidades ganadas, lo cual está muy, pero que muy bien, porque como recuerdan, la gente de mi comunidad deseaba un tíster que ganara 10 unidades al mes, que ya me parece espectacular. Así que bueno, si el primer mes ganamos 13, está muy, pero que muy bien. Yo firmo las 10 unidades todos los meses en cualquiera de mis dos servicios, porque creo que son bastantes unidades. Un 8% de beneficio total, cuota promedio 1,58 y un stake medio de 1,62. Y arriba en noviembre, bueno, son resultados parciales, tampoco te pido que le hagas caso al 100%, pero bueno, este video fue grabado a mediados del mes, así que en la mitad del mes hice 33 apuestas con un beneficio del 22% y otras 13 unidades de beneficio, un 73% de acierto. O sea, que hasta ahora, el mes de noviembre, el segundo mes incluso, está siendo mucho mejor que el primero. Pasamos de un porcentaje de beneficio de un 8 al 22, pero como te digo, son resultados parciales, esto tranquilamente puede acabar en negativo en una muy mala racha, que seguramente en algún momento vendrá, así como estuve en mi servicio de B365 dos meses consecutivos en negativo, nada me quita de que pueda ocurrir lo mismo aquí. ¿Qué pasa? Que tengo mucha más confianza en este servicio por el sentido de que puedo jugar más, porque Pinacle me permite eso, jugar con las líneas de córner, elegir varias líneas, por ejemplo, desde el 7 hasta la línea 11.0, entonces ahí puedo elegir yo la línea que más quiera y sobre todo, somos los reyes del under, o sea, todos los que están viendo este video, los que lo estén mirando y estén dentro del servicio, sabrán que somos muy, muy buenos en el under de córner, y es algo muy particular, porque la mayoría de pronosticadores de córner van al over, pero la verdad es que en este servicio somos muy, pero que muy buenos pronosticando el under, incluso me he dado cuenta que tirando abajo muchas teorías, como por ejemplo, en la liga, en la segunda división de Inglaterra, en la Championship, que todos tenemos esa idea de que el fútbol inglés es muy directo, sobre todo en las ligas de ascenso, que hay muchos goles, muchos ambos marcan, goles en la primera mitad, que si hay mucho tiro de esquina, como que son partidos muy divertidos, ¿no? Es raro que acaben 0 a 0, sí, es verdad. En cambio, en esa liga, estoy sacando muchísimos pronósticos al under de córner, pero eso no significa que los partidos sean más quietos ahora, ni mucho menos, es que simplemente, cuando hay un pequeño error en la casa de apuesta, al poner la línea, entonces ahí nos aprovechamos. Básicamente, así funciona mi servicio, no sé si tienes algún tipo de duda o sugerencia, me lo puedes poner abajo en los comentarios, vas a tener el link en la descripción. Como te digo, es un servicio que está pensado para gente que quiera ser semiprofesional y profesional. Si eres un apostador lúdico, si le vas a poner 5 euros por apuesta, pues la verdad, no entres. Por eso limito a 10 personas y al igual que mi servicio de B365, tengo una manera ya formada del precio del servicio que justamente no te lo había comentado, pero bueno, ya lo tienes aquí en pantalla. Empezó siendo de 25 euros el primer mes y al acabar en positivo el primer mes aumente 5 euros el precio a 30 y así va a ser sucesivamente. Si este mes acaba en 35, diciembre costará 35 y luego 40, 45 y así respectivamente, perdón, sucesivamente. Bueno, en el caso de que, por ejemplo, en noviembre acabe en negativo, se bajará 10 euros el precio, bueno, aunque en este caso sería 25 que es el mínimo que exige Blogabet, pero bueno, cada mes que yo tenga en negativo voy a bajar 10 euros el precio si se permite y cada vez que acabe en positivo será 5 euros el aumento, por lo cual quiero que lo tengan en cuenta a la hora de poner la renovación automática y sabes que tienes el seguro de Blogabet que aparte de bajar el precio no vas a tener que pagar porque si acabas en negativo en mi servicio vas a poder tener una renovación automática de otro mes de manera gratuita para así tener por el precio de un mes 60 días de pronóstico así que bueno más o menos te expliqué así te lo digo para que aproveches a entrar ahora que todavía hay cupo por lo menos a la hora de grabar el video y porque está barato el servicio porque si todo marcha como pienso que va a marchar tranquilamente y no no me va a temblar el pulso para ponerle el servicio el día de mañana a 100 euros y si nadie me lo paga no pasa nada como te digo lo voy a utilizar yo y ya está no lo hago por dinero simplemente lo hago para que me sigan los buenos y en parte como les conté en el video anterior la gente me abandonó por un par de meses malos en el servicio de B365 entonces esa gente me demostró que realmente no quiere ganar a largo plazo así que bueno en este perfil sí que voy a tener en cuenta eso y obviamente si en el cabo de un año o así tengo que tener el servicio a un precio de tres cifras lo voy a hacer porque los apostadores que me queden en ese momento ya habrán ganado muchísimo dinero con mi servicio en este año en ese año entonces tranquilamente podrán pagar ese servicio que es un servicio que en Blogavet bueno tienes muchísimos servicios que son de 100 euros de 90 euros así que no sería ningún tipo de novedad incluso la conocida plataforma española de tipster también tiene muchos tipster que son bastante caros y tienen servicios que tranquilamente se pueden comparar a este así que bueno me gustaría saber tu opinión sobre este servicio si te parece muy buena la idea y cualquier duda o sugerencia estamos a las órdenes muchas gracias y nos vemos en la próxima chau Gracias por ver el video.